Y ahora vamos a hablar de una enfermedad, esta enfermedad es dermatológica, que consiste en la pérdida de la pigmentación progresiva de la piel, o sea, una enfermedad cutánea, y se le dice vitíligo. Vitíligo significa mancha, aparece como una mancha, pero blanca, que puede estar en el rostro, en las extremidades, en las zonas genitales, y se puede extender por todo el cuerpo y sobre el cabello también. Afecta el 1% de la población del mundo. Es independiente de la raza, del sexo, de la edad. Y hay un rechazo social, porque verlo a uno despigmentado, creen que es una infección contagiosa y que se la puede inducir a otra persona. Y produce trastornos psicológicos. Las causas son problemas psicológicos, problemas de inmunidad y endócrino. La mancha no es como tal, sino que se perdió la pigmentación de la piel. Y hay unos órganos de la piel que llaman melanocitos, que son las células que producen la melanina. La melanina es el líquido que nos da la pigmentación de la piel. Bueno, medicamentos hay porque esa enfermedad se puede curar. La melagenina se elabora con la placenta humana. O sea, cuando la mujer da luz, se recoge la placenta, se procesa con alcohol, se limpia, se quita el cordón umbilical y ese es el que nos va a dar la pigmentación de la piel. Hay químicos sintéticos de uso oral y hay que exponerse al sol o ultravioleta. Posee muy poca efectividad. Existe el peligro de una intoxicación por el uso de estos químicos. Puede producir quemaduras, trastornos hepáticos, gastritis y problemas visuales y posiblemente hasta un cáncer. El mayor cuidado es a lo que tiene vitíligo en la cara, aplicar estos productos químicos. Estos productos se conocen como soralenos. Son de plantas y químicos sintéticos. Otros son permanganato de potasio, extracto de cáscara de nuez y de amimayus y pigmentos comunes. Existen pastas cosméticos en determinadas formas, pero en Nicaragua y Honduras, los indígenas utilizan la raíz de este helecho. Este helecho se llama calaguala. Entonces, este helecho se utiliza la raíz, que es una pigmentación amarillenta y se estudió y se patentó en Estados Unidos y se llama difur. El difur es una crema que se utiliza para las personas despigmentadas y es con base a la raíz de este helecho. La melagenina cura un 33%, o sea, el producto hecho de la placenta de la mujer cura un 33%. Este se aplica tres veces al día. En Estados Unidos no hay tratamiento para el vitíligo. Ahí lo que hacen es venderle un cosmético para encubrir la piel y también venden una piel artificial que se va poniendo sobre la mancha, pero ellos no curan. Luego, inicialmente produce un enrojecimiento y esta recobra la pigmentación normal. Se inicia desde la periferia hacia el centro. No produce efectos secundarios, la melagenina. Con exposición al sol acelera el proceso y eso es indispensable. Su efecto cuando se cura ya es permanente. La melanina es como granos, gránulos de color amarillo que producidos por las células de los melanocitos se colorean intensamente con dopa. El dopa es un producto químico que lo tenemos en este frijol que le decimos frijol terciopelo. El dopa se utiliza para prevención y curación del Parkinson y se utiliza mucho en México, sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Nosotros en Costa Rica no lo utilizamos. Esto produce una oxidación de la tirosina con la dopa y se produce una coloración. La dopa se encuentra en este frijol y se debe consumir, se cocina el frijol, se bota la cáscara, se toma solo la fécula y se hace una bolita de masa. Se mezcla con dos bolitas de masa de maíz cocinado con cal. Se cocina en todas las formas, empanadas, chorreadas, tortilla, en lo que quiera. Y esa es la forma como se utiliza en el resto de Centroamérica. La tirosina se encuentra naturalmente en plantas, insectos, animales marinos y tejidos de mamíferos. La tirosina tiene la función de pigmentar los diferentes órganos de seres mencionados. Estos pigmentos están formados por enzima, tirosinasa, sustrato de tirosina o dopa, oxígeno molecular. Si estos tres faltan uno, no hay función. Y el que más influye para la formación de esta pigmentación es la dopa de este frijol que tenemos. La placenta, el extracto placentario, se utiliza con fines terapéuticos, para cosméticos. Su efecto es cicatrizante, es antiinflamatorio, es anabólico y tiene una acción citopoyética. O sea, la placenta, o sea, cuando la mujer da luz, no es un producto desechable, lo que es altamente medicinal. Y actualmente le dicen también células madres. Desde 1976, en Cuba, el doctor Carlos Millares Cao reporta el efecto medicinal de la placenta de uso tópico en las áreas despigmentadas. La placenta se le separa el cordón umbilical, se lava con agua y alcohol para tener el extracto puro de la placenta. Y eso es lo que se procesa, se llama melagenina plus. Buenas tardes, mi nombre es María Julia Gutiérrez. Estamos aquí desde Familia Dorada. Hoy les voy a preparar una receta de rompope. Ya aquí yo he puesto ya un litro de leche, leche normal, corriente, la que ustedes prefieran. Le vamos a poner también de preferencia el azúcar a gusto. Si les gusta más dulcito, le ponen más y si no, pues unas tres, cuatro cucharadas. Le vamos a poner romporrica para que le dé color y le dé sabor. Tenemos que tener mucho cuidado porque ella también tiene azúcar, ¿verdad? Entonces no le podemos poner mucho. Le vamos a poner unas astillitas de canela. Le vamos a poner también unas bolitas de jamaica y unos clavitos. Un puñito. Luego vamos a mover esto, esta leche, de manera que hierva. Poco a poco nos va a hervir. Vamos a poner un poquito más. Luego vamos a preparar, mientras esto hierve, vamos a preparar lo que le vamos a poner para espesar. Para espesar le vamos a poner un poquito más de leche, que puede ser como media taza. Tres cucharadas de maicena. Tres cucharadas de maicena, copetoncitas. Y le vamos a poner una yema de huevo. Y lo vamos a mover bien. Que eso esté bien, bien, bien. Que la yema se desaparezca. Para que no nos vaya a quedar cruda. Acá la ven. Que ya está disuelta. Y así, antes de que hierva, la podemos poner. Luego que está frío, le vamos a incorporar el licor. Que puede ser ron. Eso es de preferencia de ustedes. Aquí yo tengo ron colorado, pero ustedes pueden usar el ron que ustedes prefieran. A veces le ponemos también guaro. También se vale, ¿verdad? Entonces, ya ustedes, es a su criterio lo que le pongamos. Pero ve que es muy sencillo. Entonces, la receta del ron poppe, en realidad, que es muy fácil. Nada más es cuestión de las cositas que le pongamos. El clavito de olor, la canela y la jamaica. Ya después de que ya, ve, que ya espesa. Entonces, ya lo podemos apagar. Lo vamos a apagar. Y ya aquí lo podemos colar. Ahora vamos a colarlo. Mira qué sencillo es. Vamos a colarlo. ¡¿Qué sellas para eso?! Gracias. Entonces vamos a colarlo. también si decían le pueden poner un poquito de vainilla como una una cucharadita de vainilla eso depende del gusto de ustedes ya aquí lo tenemos y luego le vamos a poner la copa de y listo ya está para tomar bueno espero que les haya gustado el rompope que les he preparado los espero en la próxima que pasen una feliz navidad y que disfruten mucho en familia verdad la familia es lo más importante en nuestras vidas estamos para servirles y hasta la próxima la familia es lo más importante y Acabados rústicos El Cantábrico Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado Los puede usar tanto en interiores como exteriores Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso Acabados rústicos El Cantábrico Elegancia y distinción en todo lugar La Maseco es el mejor Si, si, si La Maseco es lo mejor Un traje que por años usó la señora La Maseco es lo mejor Mantiene su tersura y no se decolora La Maseco es lo mejor Si, si, si La Maseco es lo mejor Si, si, si La Maseco es lo mejor Un trío los selectos podrá hacerlo Sentimientos que brotan de cuerda de guitarra Melodías que llegan al corazón Trío los selectos de Cartago Con notas románticas que le llenarán de emoción Para contrataciones llame al 70 32 63 48 Trío los selectos Melodías de amor que llegan al corazón Con notas románticas que le llenarán de emoción ¿Cómo se vuelve a hacer la Maseco? Cuando le llenarán de emoción